Esta es una forma de detectar si la persona tiene autoestima saludable sin que se dé cuenta. Esto te va a ayudar a saber si la persona va a ser buena para tener un vínculo o una relación sana. Y es una banderita roja que puedes detectar sin siquiera que la persona se dé cuenta. Escuchame bien. Una forma muy fácil de detectar si una persona tiene una autoestima saludable es evaluar cómo se comporta cuando está en una situación de poder. El ejemplo más fácil de entender, que no es el ejemplo que yo te voy a decir, pero un ejemplo bien fácil de entender es, por ejemplo, cómo esa persona trata al camarero o a la camarera. Cuando él está en una situación de poder, no es cierto, yo soy el que voy a pagar. Bueno, ¿cómo estoy tratando al camarero o a la camarera? Ahora, el problema es que en las primeras citas las personas ponemos una especie de máscara, ¿no? Queremos dar nuestra mejor cara, entonces nos cuidamos un poquito. Entonces, evidentemente, en muchos casos no es fácil de detectar. Por eso te voy a decir cuál es una mejor forma. Entonces, ¿cuál es una forma de testear a la persona y ver si tiene una autoestima saludable? Bueno, hay algo que hace inconscientemente, que todos hacemos inconscientemente, que lo hacemos y estamos en una situación de poder. Y es conducir. Y ahora te lo explico en un segundo, pero esto evidentemente no aplica para todas las ciudades, porque hay algunas ciudades del mundo que el tráfico es un desastre porque la propia idiosincrasia de la ciudad es conducir mal. Y bueno, evidentemente no aplica para personas que no saben conducir. Pero la persona que está en control del vehículo es la que está en una situación de poder por encima del peatón. Entonces, si yo voy conduciendo y evidentemente entre el peatón y el auto, ¿quién va a frenar? El peatón, porque al peatón le pasan por arriba. Entonces, si la persona que va conduciendo a la hora de cederle el paso al peatón, por ejemplo, a la hora de doblar o a la hora de pasar por una cebra, para y deja que el peatón pase. O sea, la persona está en una situación de poder, el peatón no lo está. Entonces, ahí te vas a dar cuenta si la persona necesita decir, no, no tengo que yo primero, voy yo primero. Necesita, como quien dice, bajar a la otra persona para esa persona misma subir. O si puedes cederle el paso con toda caballerosidad o con toda amabilidad. Marca mis palabras. Si la persona necesita bajar a otras personas para subir su autoestima, esa persona cuando esté en una situación de poder contigo, te va a hacer exactamente lo mismo. Marca mis palabras. Marca mis palabras.